Música 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 No me hagas ni puto caso si paso a tu vera vendiendo fracasos como si fuera ayer buena Aunque las guitarras guapas no lo venden más barato Como un pasto donde cura la pincelada Te regaló mi fogata a fuego lento, lanzó a desarmiento y quedó mal en el coi Al resto yo me arrastro con un salvo, tu príncipe era con el fin con lo que soy Música Y no quiero marchar sin falta, llorando como un chiquillo al ver marchar mi me caí yo Te dejo el sueño que más quiero, para encargar tu sombrero, para hacernos perdidos Música No me hagas ni puto caso si paso a tu vera vendiendo fracasos como si fuera ayer buena Aunque las guitarras guapas no lo venden más barato Te regaló mi fogata a fuego lento, lanzó a desarmiento y quedó mal en el coi Por eso yo me arrastro con un salvo, tu príncipe era con el fin con lo que soy Música Música